El que se fue a vida no hace falta, hoy yo me encuentro mejor, yo sigo siempre en goce, tú eres el del ritmo soy yo. A mí no me importa tú, el del ritmo soy yo, sigo siempre en goce, tú eres el del ritmo soy yo, sigo siempre en goce, tú eres el del ritmo soy yo. Se me sufrieron los humos, así los de yo no sé, tú eres el del ritmo soy yo. Que se fue a vida no hace falta, hoy yo me encuentro mejor, yo sigo siempre en goce, tú eres el del ritmo soy yo. El ritmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!